En AsuSalud, entérese sobre la aplicación de la terapia celular en lesiones neurológicas como cuadriplegia o tetraplegia, una condición en la cual se produce parálisis total o parcial de brazos y piernas, causada por un daño en la médula espinal. La utilización de la terapia celular en conjunto con factores neurostimuladores pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes y en algunos casos revertir su problemática. En el estudio el doctor Jorge Rodríguez, director médico de Cito Clinic, nos presenta un extraordinario caso clínico de un paciente con cuadriplegia tratado con terapia celular y sus beneficios. Además, Sanofi, empresa líder en probióticos en conjunto con la Sociedad Europea de Gastroenterología y Motilidad, han desarrollado el concepto Good Microbiota, reuniendo a los más destacados médicos de cada entidad para dar a conocer los avances en el uso de probióticos en pediatría. Hoy, el doctor Oscar Maldonado, pediatra subespecialista en gastroenterología y nutrición pediátrica, nos platica sobre los beneficios de los probióticos, cuándo y cómo tomarlos. Hoy, en A su Salud, ¿qué es un disco prolapso y qué síntomas produce? El disco prolapso ocurre cuando todo o parte de un disco de la columna es forzado a pasar a través de una parte debilitada del disco, ocasionando dolor pulsante en una parte de la pierna, la cadera o los glúteos y entumecimiento en otras partes. En el estudio el doctor Gary A. Rothenberg nos habla cómo corregir esta condición con la técnica de descompresión espinal. Bienvenidos a A su Salud, el programa de los especialistas. Si es martes después de las 5 de la tarde, estamos en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores a través de esta frecuencia, a través de este canal, 210 Digital, la señal de tu ciudad. Y bueno, te invito muy cordialmente para que participes, hagas uso de estos links y bueno, desde luego despejes dudas, inquietudes, enriquezcas con tus comentarios, sugerencias o críticas este programa. Bienvenidos pues al programa de los especialistas. Vamos a iniciar con un primer tema de muchísimo interés. Vamos a hablar de este padecimiento, la cuadriplegia o tetraplegia. Este padecimiento que, bueno, hay pronósticos muy reservados en cuanto al beneficio, recuperación. Vamos y tenemos un caso clínico que me daría mucho gusto que usted participara viéndolo, haciendo crítica, por supuesto, dando su propio punto de vista o opinión. Digo, si es que tiene algún comentario en relación. Vamos a invitarles, pues, quédese a disfrutar en A Su Salud, el programa de los especialistas. La terapia celular o terapia de células madre. Es el proceso por el que se introducen al organismo nuevas células madre o de un tejido u órgano específico. Buscando un efecto de regeneración y revitalización general. Nos ayuda a mantener un estado de salud óptimo y a extender la vida con calidad. Estimulan órganos específicos relacionados con enfermedades crónicas. Bueno, hay un testimonio muy interesante del doctor Antonio Rincón, el doctor Antonio Rincón de Los Santos. Es muy interesante este caso. Un paciente con un problema, ya lo platicará él en detalle, pero un problema de cuadriplegia o tetraplegia, en donde, pues, el pronóstico era reservado y, sin embargo, con el uso de lo que es terapia celular, ha recuperado de manera, pues, extraordinaria, diría yo, su función. Antes vamos a saludar al doctor Jorge Rodríguez, director médico de Cito Clinic, quien obviamente está frente a este protocolo. Y, desde luego, platicaremos un poco de lo que es esta lesión en la médula ósea. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Muy bien, Joel. Gracias por la invitación. Bien, doctor, pues, platiquemos de este tipo de lesiones, cuadriplegia, ¿cuál es el pronóstico? ¿A qué se reserva el paciente? Bueno, Joel, generalmente en los pacientes que presentan una cuadriplegia suelen ser por lesiones, principalmente por un accidente, puede ser automovilístico, puede ser que tuvieron una caída, un golpe, generalmente así suceden. Las lesiones son muy variadas dependiendo de a qué altura de la médula se haya presentado la lesión. Y eso va a aplicar diferentes características en comportamiento individual en cada paciente. Generalmente, todos los pacientes que presenten una lesión de este tipo a nivel de médula espinal, generalmente que son cuadriplegicos, lo único que hay que hacer es esperar y dejarlo a los pacientes que evolucione su enfermedad porque en realidad no hay muchas cosas que hacer. ¿Cómo evoluciona la enfermedad? Bueno, lo que va a evolucionar es que generalmente la mayoría de los casos de los pacientes van en deterioro gradualmente. Aquí es muy importante el apoyo familiar en donde estén ellos apoyándolos, haciéndole masajes, movimientos musculares, movimientos de brazos, piernas, para poder provocar que estén mucho mejor. Pero gradualmente el paciente se va deteriorando. Muchas de las complicaciones que suelen tener y que son las que más les afectan a los pacientes o individualmente como personas que ya no se pueden peinar, ya no se pueden tener una vida independiente, no tienen control de esfínteres. Eso como persona que no puedan tener control de esfínteres es algo muy complicado personalmente para cada paciente porque dependen de alguien que los hace. Cada vez que se pueden estar los pacientes, aquí es muy importante el apoyo familiar, hay pacientes que están muy bien cuidados por la familia y hay otros pacientes que no tienen la familia ni tiempo ni forma de cuidar al paciente y se van deteriorando. Llegan a situaciones muy graves donde pueden estar enllagándose de las partes donde se apoyan. Entonces se van deteriorando bastante los pacientes. Y otra complicación que suelen tener los pacientes de este tipo, ya más complicados, es que presentan infecciones recurrentes porque no pueden tener control de esfínteres. Por el mismo sedentarismo, la inmovilidad les lleva a adquirir todo este tipo de infecciones en vías urinarias y va siempre en incremento, vamos evolucionando el deterioro del paciente. Así es. Entonces, eso es, vamos, generalmente se ocurre en un paciente cuadripléjico, esta es la característica principal. Así es, Juan. Bien, obviamente la rehabilitación, hay quienes se apoyan en distintos tratamientos y ven algún beneficio, ¿no? Sí, claro. Hay muchas formas de tratar a un paciente, pues, todo es válido. Todo lo que podamos utilizar en cualquier tipo de paciente que le sume para que tenga una mejor recuperación es válido. Muy bien, doctor. Bueno, enseguida vamos a ver el caso del doctor Rincón de los Santos. Es un caso muy interesante. El doctor Rincón de los Santos es especialista en tórax. Sí. Cirujano cardiovascular, es cirujano vascular, sí. Cirujano cardiovascular de tórax, así es. Bueno, es un caso, la verdad, muy interesante. Platicamos un poquito, empezó con la lesión de hernia. Él le detectan unos estudios, siente que se empieza a dormir su mano, lo revisan. Hay una lesión donde no se puede mover y se dan cuenta que tiene unas hernias cervicales. Entonces, lo operan, posterior a la cirugía, sale bien de la cirugía y todo bien, hay un problema de circulación y se presenta una cuadriplegia. Un infarto, un infarto medular es lo que se presenta en el paciente, dejando como consecuencia, pues, una cuadriplegia, precisamente. Bien, vamos a ver el caso, doctor. Sí. Y lo invitamos a ver para que dé su opinión. Cuadriplegia Soy Antonio Rincón de los Santos. Soy médico cirujano de tórax y cardiovascular. Tuve tres hernias cervicales que me fueron operadas. A los días desencadenó un infarto de médula espinal que me hizo cuadrapléjico y que en el diagnóstico final era que no se iba a mover ni un solo dedo. Sin embargo, actualmente con el plan de tratamiento que llevo y que llevo apenas 11 sesiones de células y ya desde seis con el núcleo y mala homeopatía, pero todo el tiempo con la rehabilitación he podido caminar ya. Mi hermano lo llevábamos a rehabilitación y cuando regresábamos a casa siempre estaba cansado, llegaba agotado. A partir de que le empezaron a aplicar las células a la madre que inició el tratamiento, él llega con más energía a la casa, llega con ánimo, ya no llega agotado a acostarse, sino llega activo. Yo llevo dos meses y medio con el tratamiento, cambios importantes ha habido y desde que no movía absolutamente nada hasta ya estar moviendo. Mi mano izquierda ya muy bien y la derecha también ya va caminando bien. Y lo más importante es que ya puedo caminar con ayuda y finalmente solo. Y sí lo puedo demostrar. La terapia celular o terapia de células madre es el proceso por el que se introducen al organismo nuevas células madre o de un tejido u órgano específico. Buscando un efecto de regeneración y revitalización general nos ayuda a mantener un estado de salud óptimo y a extender la vida con calidad. Estimulan órganos específicos relacionados con enfermedades crónicas. Cito Clinic, centro de renovación celular. ¿Qué le parece interesante el caso? Dos meses con el tratamiento vamos y refiere esa gran mejoría. Lo puede demostrar, lo puede comprobar, usted lo vio. Pues es muy interesante, doctor, muy sorprendente. Hay que mencionar que él estaba inmóvil. Sí, los familiares refieren que cuando lo sacan del hospital para que lo lleven a su casa lo tienen que envolver en una sábana para poderlo sostener y que tuvieran algo de control en su cuerpo y podérselo llevar a su casa. No tenía ningún control de ninguna extremidad, completamente suelto y paulatinamente ha ido recuperando sus movimientos. También esto es mucha ayuda de la familia, de que lo han apoyado en su terapia física, que le han puesto muchas ganas tanto del paciente como la misma familia para que sacarlo lo más rápido posible adelante. Así es, sí, él mismo lo refiere, el apoyo por parte de la rehabilitación física, incluso menciona de tratamientos nutrientes y una serie de cosas que él mismo se apoya. Bueno, esto de alguna manera le ayuda, sobre todo la actividad física, la rehabilitación es muy importante. Así es, Joel, es válido. Todo lo que le pueda ayudar a una persona que se sienta mucho mejor se puede utilizar. Bueno, esto es medicina basada en evidencias. La pregunta es, estos células madre, vamos, ¿los resultados serán similares? ¿Siempre son los mismos resultados para el común de los pacientes? Buena pregunta, Joel. Mira, los resultados siempre van a ser distintos en cada caso y en cada paciente. Va a depender de la lesión, pero de que van a recuperar muchísimas cosas que se habían perdido en corto tiempo, a pesar de que la lesión haya sido muchos años atrás, van a recuperar una gran calidad de vida. Ahora, pueden ser cosas muy sutiles o muy simples. Tenemos el caso de Fernando, donde él ya tenía nueve años que había tenido su accidente, llega con nosotros, empieza su tratamiento y empieza a tener control de las manos. Se puede peinar, se puede vestir, se puede cambiar de la posición en su cama, se sube, se baja de su cama. Lo hace una persona más independiente. Entonces, en el caso de una persona que está en cualquier tipo de situación y que puede mejorar su calidad de vida, pues va a ser un avance. ¿Qué tanto se va a lograr? Es difícil porque cada caso es distinto. Claro, y el tiempo de inicio del tratamiento. Aquí en el caso del doctor Lincoln también menciona que fue atendido muy rápidamente. Después de infarto medular, empieza él a buscar las opciones de tratamiento. Sí, así fue. Él inmediatamente sufre esto y empiezan a tratarlo, a tratarlo y a tratar de salir adelante lo más rápido posible. Y tal vez así que lleva un corto tiempo y ya está caminando. Ok, dos meses con el tratamiento de células madre, ¿no? ¿Se obtiene las células madre para el caso del doctor? En este caso se obtienen principalmente del paciente y se preparan y se les agrega información neurológica para hacer la reparación que vaya y repara exclusivamente la parte afectada. ¿Qué son los factores neurotróficos? Sí, así es. ¿Qué son esos? Los factores son una proteína que nos ayuda a hacer la reconexión a nivel de la médula espinal y hace que se generen puentes y vaya generando la interconexión. Muy bien, doctor. Pues es muy interesante. Hay muchas preguntas. Hay, bueno, inquietudes desde luego del público. Les vamos a pedir que se comuniquen estos números telefónicos. 3122-5120 o terminación 21. Doctor Jorge Rodríguez, director médico de Citoclinic. ¿Su página, doctor? Citoclinic.mx. Ok, citoclinic.mx, aquí también lo vemos en pantalla. Pues le agradezco, doctor, que hay valoraciones sin costo para las personas que quieran saber si son candidatos al protocolo porque Células Madre no solamente atiende lesiones de médula, sino que también en otras patologías. La terapia celular se puede aplicar en cualquier tipo de patología, en cualquiera, y va a ayudar muchísimo a mejorar su calidad de vida. En algunos casos, como ya hemos visto en pacientes con diabetes, la hemos logrado a revertir y en algunos otros casos va a mejorar muchísimo su calidad de vida. Muy bien. Bueno, doctor, pues le agradezco que nos haya acompañado. Nuevamente, muchas gracias. Aquí los números telefónicos. La terapia celular o terapia de Células Madre es el proceso por el que se introducen al organismo nuevas células madre o de un tejido u órgano específico, buscando un efecto de regeneración y revitalización general. Nos ayuda a mantener un estado de salud óptimo y a extender la vida con calidad. Estimulan órganos específicos relacionados con enfermedades crónicas. Citoclinic. Centro de renovación celular. La nicturia u orinar frecuentemente es un síntoma de enfermedad prostática. Una revisión temprana le ayudará a su médico a encontrar el tratamiento adecuado para la salud de su próstata. Doctor Mauricio Gallo, urólogo oncólogo. La hiperplasia benigna de próstata es una enfermedad muy, muy frecuente. Específicamente afecta a varones a partir de los 45 años de edad. Como su término lo determina, es una enfermedad que no tiene alteraciones con posibilidad de extensión a otros órganos, como puede ser el cáncer de la próstata. Pero sí definitivamente causa muchas alteraciones en la calidad de vida de los pacientes. Normalmente, esta enfermedad produce síntomas relacionados al vaciamiento de la vejiga. ¿Qué quiere decir? Es frecuente que los pacientes presenten aumento en la frecuencia urinaria. Dificultad para comenzar la micción. Tienen que pujar para comenzar a orinar. Cuando están orinando, normalmente se detiene el chorro y tienen que volver a comenzar a orinar. El paciente termina de orinar y siente ganas de querer volver o de que no se vació completamente. A esto le denominamos tenesmo vesical. Y definitivamente, en algunos casos más graves, se puede presentar incontinencia urinaria, que es una pérdida involuntaria de la orina. Este padecimiento, normalmente el médico urológo es quien lo trata y lo diagnostica. En cuanto a los tratamientos de la hiperplasia benigna de próstata, existe el tratamiento médico o farmacológico. Este tipo de medicamentos, normalmente tienden a ampliar el conducto que drena la orina y permitir una mejoría en cuanto a los síntomas. También pueden reducir el volumen prostático, pero normalmente se tendrá que tomar por periodos prolongados. El gran problema del tratamiento médico es que llega a un tope. Hay un momento en que el medicamento ya no funciona de forma adecuada y tendremos que pasar a la siguiente forma de terapia, que es la terapia quirúrgica. En cuanto a la terapia quirúrgica, tenemos un sinfín de procedimientos. Los más comunes son los procedimientos endoscópicos, en los cuales realizamos una resección. Esto es, quitar por pequeños fragmentos a través de la uretra, que es el conducto que drena la orina. Vamos quitando la próstata y permitimos que haya un espacio o un conducto mucho más amplio que permita una salida adecuada de la orina. También tenemos la cirugía láser. La cirugía láser lo que realiza es vaporizar el tejido prostático. Y lo que hacemos es también crear un espacio, pero de una forma mucho más segura y específicamente en cierto tipo de pacientes, como pueden ser pacientes con enfermedad renal, enfermedad en el corazón, pacientes anticoagulados. Son pacientes que son mejores candidatos a este tipo de tratamientos. Y existe la cirugía abierta, que es una cirugía en la cual extraemos completamente toda la glándula prostática. No es tan frecuente que la realicemos, ya que el otro tipo de cirugías endoscópicas obtenemos muy buenos resultados y la recuperación es satisfactoria y muy rápida. Normalmente son cirugías poco dolorosas y que pueden traer al paciente a sus actividades normales en poco tiempo. Lo importante es el tratamiento en el momento correcto. Y eso es por lo que los invitamos a que acudan a una evaluación correcta para el tratamiento y para el diagnóstico de la enfermedad. La nicturia u orinar frecuentemente es un síntoma de enfermedad prostática. Una revisión temprana le ayudará a su médico a encontrar el tratamiento adecuado para la salud de su próstata. Doctor Mauricio Gallo, urólogo oncólogo. Bueno, se llevó en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, CUT. Y bueno, este es un protocolo muy interesante de investigación científica y de actualidad en relación a lo que son los prebióticos y los probióticos. Y bueno, en Mancuerna con Sanofi, con el laboratorio Sanofi, líder mundial de probióticos, se realizó en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, este marco importante. Vamos en donde se reúnen lo más destacado en gastroenterología pediátrica y nutrición, pues para actualizar todo lo relacionado al uso, al consumo y todo esto que vamos a platicar el día de hoy con el doctor Oscar Maldonado, en relación a lo que son los probióticos y prebióticos, dónde los encontramos, cómo consumirlos. En fin, hay un boom muy interesante en relación a esto. Doctor, ¿cómo está? Joder, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bienvenido al programa, doctor. Gracias. Y bueno, vamos platicando lo que es Good Microbiota. Claro que sí. Good Microbiota, bueno, en relación al programa de Sanofi que tiene la finalidad, pues es transmitir toda esta información de los probióticos, de lo que antes nosotros llamábamos flora intestinal, que es actualmente el término usado, microbiota. Mal llamado flora intestinal, ¿verdad, doctor? El nombre correcto sería microbiota. Si lo ponemos así textualmente, bueno, no estamos llenos de flores, le podemos decir semillas. Al final somos una unidad microbiológica en la cual coexistimos, bacterias, virus, arqueas, hongos, y que es el término que en la actualidad te lleva, ¿no? La principal idea es transmitir información, beneficios, asociaciones que hemos encontrado en la investigación con ciertas enfermedades y obviamente la utilidad que pueda tener el administrar de una manera extra estos probióticos. ¿Y cuál es la actualidad, doctor? ¿Qué es lo que encontramos en avance en relación a lo que es la salud de la microbiota? Mira, pues un avance muy importante en la salud de la microbiota es indudablemente este equilibrio que debe de tener estos microorganismos de manera interna, principalmente en el tracto digestivo, que es donde tenemos 95% de esta microbiota intestinal. Nosotros prácticamente en todos los orificios podemos contener microbiota, ¿no? Desde los orificios naturales hasta prácticamente esta porción tan importante que es el tracto intestinal. La gran mayoría son bacterias, 95% son bacterias, pero como te decía, podemos coexistir con hongos, con virus, con otro tipo de microorganismos, incluso protozoarios, ¿no? Bien, probióticos y prebióticos. ¿Qué son los probióticos? ¿Qué son los probióticos? ¿Dónde los encontramos? ¿Qué diferencia hay? Probióticos, vamos a empezar, que son microorganismos que cuando los consumimos de manera, en un volumen adecuado, pueden tener utilidad para tener, bueno, darnos beneficios a la salud. Y prebióticos son estas, podemos llamar, son fibras o son, pues sí, fibras no digeribles que cuando nosotros las ingerimos, las fermentamos, las metabolizamos, funcionan como combustible a esta microbiota para tener un equilibrio y para estimularlos. Y que ya vienen en su estado natural en los alimentos, ¿no? Sí, eso efectivamente, como bien dices, es una ventaja, es una ventaja que podemos tener, de que los prebióticos en la gran mayoría los encontramos, por ejemplo, en espárragos, en ajo, en la papa, en la miel, lo podemos encontrar, en algunos productos como son las alcachofas, son los productos que más ricos prebióticos tienen, porque contienen algo que se llama inulina. Bien, prebióticos que ya vienen entonces, adheridos que ya vienen junto con los alimentos, mientras que los probióticos entonces... Los probióticos tendríamos que ingerirlos de manera externa. Son aquellos entonces que se cultivan, como el yogur, como los que vienen en leches fermentadas, etcétera, ¿no? Sí, claro. De hecho, el yogur y las leches fermentadas son, podemos decir, el único producto que contiene probióticos de manera natural, si lo podemos poner hoy. Sin embargo, bueno, Sanofi, mencionábamos que es líder en lo que son probióticos, tiene esto que es enterogermina, que es un nuevo producto, doctor, que permite un mejor resultado, ya que, bueno, el éxito de los probióticos o probióticos viene siendo en el consumo, en la cotidianeidad, y por supuesto en la dosis, ¿no? Claro. Sí, enterogermina, bueno, contiene un probiótico que es el Bacillus clausi. Bacillus clausi contiene el vial dos billones de esporas. Específicamente la ventaja que tiene el Bacillus clausi es una supervivencia y una tolerabilidad a la temperatura. ¿Por qué? Porque de hecho el Bacillus clausi vive en el suelo, coexiste en el suelo, ¿no? Nosotros estamos colonizados porque coexistimos en un ecosistema al colonizarnos con Bacillus clausi. Cuando nosotros ingerimos tiene la capacidad de encapsularse, se esporula, resiste toda esta defensa gastrointestinal hasta que llega al intestino delgado para liberarse y entonces desencadenar todos estos beneficios. Sí, ¿y qué es lo que hace en la microbiota? Bueno, es generar antibióticos, ¿verdad? Sí, de hecho Bacillus clausi tiene una producción de un antibiótico propio que es la clausina, que tiene selectividad a ciertas bacterias y que es otro de los beneficios que puede llegar a tener Bacillus clausi. Doctor, esto estuvo enfocado en lo que es nutrición pediátrica, dentro de lo que es la atención en pediatría. ¿Es dirigido únicamente para específicamente esta población o es también para otro tipo de pacientes? No, realmente el Bacillus clausi puede estar enfocado para todo tipo de personas, no exclusivamente pediatría, que es mi especialidad, exclusivamente se puede adaptar también a los pacientes adultos, no hay limitación para eso. Y bueno, ¿está realmente en boga? ¿Hay un boom realmente por lo que es el uso, consumo y uso de lo que son los perióticos y probióticos, doctor? Sí, claro. Sí, hay un boom puesto que no es mucho tiempo realmente lo que tiene esta información, cada vez hay más. Al principio, como todo, no teníamos bien estructurado la utilidad específica para este tipo de terapéuticas. Actualmente sí, y se está investigando mucho más. Hay muchas enfermedades que se han asociado a las ventajas del uso de estos probióticos, no únicamente Bacillus clausi. El control y el metabolismo lo pueden regular incluso para mejorar obesidad, para el control de diabetes, para el control de enfermedades alérgicas. ¿Función renal? Para función renal, sí, se puede dar tratamientos para pacientes con función renal. Lo más usado son para enfermedades gastrointestinales, gastroenteritis agudas, diarreas agudas, diarreas asociadas al uso indiscriminado de antibióticos. Estos son las enfermedades que se puede llegar a tener una mayor utilidad de estos probióticos. Y con un gran éxito, ¿no? Y más con la actualidad vamos que encontramos en cuanto a lo que son los medicamentos, lo que es enterogermina de Sanofi, que bueno, tiene mayor prolongación, mayor exposición, vamos a las temperaturas, como lo mencionaba. Y bueno, en esta aplicación de diarreas en niños, en la nutrición, pues viene a resultar bastante interesante. Según la CEPA, entonces es como se va a dirigir al padecimiento, porque es de múltiples usos. Sí, aunque esta parte creo que es muy importante que mencionas, puesto que no todos los probióticos, sí debemos dejar muy claro, tienen la misma utilidad para todo. Es una de las partes que debemos saber seleccionar el probiótico. Sí, es específico. Probablemente que tenga los estudios y ensayos adecuados hacia la enfermedad. De los días, la dosificación, que sea realmente un probiótico, que sean microorganismos que sobrevivan y que resistan toda la defensa gastrointestinal que tenemos para que realmente, como bien dices, tenga una utilidad. Muy bien, doctor. Pues entonces el público se pregunta quién es el médico indicado para que me diga o me diagnostique el uso exacto del consumo de probióticos. ¿Quién le puede decir la dosis adecuada? Mira, hay dosis estandarizadas. Las dosis estandarizadas y actualmente aceptadas por Naspigan-Espigan, estamos hablando de 10 a la 9, 10 a la 10, depende la cepa. Que sea un médico, personal médico, se sugiere que sea un personal médico, el que nos oriente qué tipo de probiótico nos pueda dar utilidad. Pues cualquier médico puede hacer la indicación. Obviamente el médico pediatra es el indicado en muchos casos. Doctor, pues algo más que quiere agregar de esta campaña de Good Microbiota es dar actualidad a lo más destacado de la gastroenterología y nutrición pediátrica. Muchas gracias, Joel. Pues nada, solamente que tengamos bien definido el término probiótico, que sepamos qué tipo de probiótico vamos a usar, hacia qué enfermedad, que sepamos que todavía falta mucho, estamos en una investigación ardua diaria, que falta muchísimo todavía por aterrizar, hay estudios día a día en todas partes del mundo, tratando de buscar la utilidad específica, los tratamientos específicos, los probióticos adecuados, lo cual es, ahorita habrá algunos que son los más elite, pero todos los demás están en vías de proceso de investigación, y que obviamente estén bien dirigidos los tratamientos, ¿no?, hacia todos los pacientes. Mencionaba usted obesidad, ¿qué es lo que hace en obesidad exactamente el probiótico? Me parece que en la actualidad estos probióticos, si se han estudiado, hay estudios muy interesantes en ratones, incluso en algunos humanos ya, en cómo el transferir microbiota de un paciente delgado a un paciente obeso, modifica todo este metabolismo, regula mejor toda esta asimilación de nutrientes, un término que nosotros en medicina llamamos endotoxemia, que podemos decir una toxicidad interna, para regular mejor y controlar la resistencia a la insulina, y eso puede ayudar al control de peso adelante. Al control de peso, sí. Muy bien, doctor, bueno, aquí los teléfonos para quienes tengan alguna inquietud, alguna duda, 3121-3720, es su número telefónico, doctor. Sí, del consultorio. Muy bien, el consultorio, el doctor Oscar Maldonado, pediatra, gastroenterólogo, y especialidad, desde luego, en nutrición infantil, también 3121-3720. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos de Sanofi. Hacemos esta pausa comercial, regreso con usted a su salud, el programa de los especialistas. Centro de Riñón Guadalajara y Especialidades Médicas. Ahora, las 24 horas contigo. Ofreciendo estudios de laboratorio, imagen, rayos X y terapia de hemodiálisis los 365 días del año. Tratamientos preventivos o procedimientos de actualidad para la salud de sus riñones. La mejor atención de un equipo multidisciplinario. Centro de Riñón Guadalajara y Especialidades Médicas. Con investigación y actualidad, conforman un equipo médico de especialistas, nefrólogos, trasplantólogos, nutrólogos, radiólogos y otros servicios de especialidad, como enfermera en casa, para el cuidado, control, aplicación de vacunas y medicamentos especiales. Centro de Riñón Guadalajara y Especialidades Médicas. Ahora, las 24 horas contigo. Más vale prevenir que realizar. La distensión abdominal es un síntoma del síndrome de colon irritable. Las fisuras, hemorroides, divertículos y pólipos deben ser vigilados por especialistas en enfermedades del colon y recto. Unidad Médica Shakespeare. Doctor Eduardo Navarro Lara, coloproctólogo. Las enfermedades más comunes del colon y del recto son fístulas anales, fisuras anales, enfermedad hemorroidal y cáncer de colon y recto. Los síntomas son muy similares, que van desde sangrado al defecar, alteraciones en los hábitos de la defecación, desde estreñimiento a este diarreas y dolor y distensión abdominal. Una revisión y un diagnóstico oportuno nos dará el tratamiento adecuado y un mejor pronóstico. La distensión abdominal es un síntoma del síndrome de colon irritable. Las fisuras, hemorroides, divertículos y pólipos deben ser vigilados por especialistas en enfermedades del colon y recto. Unidad Médica Shakespeare. Doctor Eduardo Navarro Lara, coloproctólogo. Spine Center. Expertos en el cuidado y mantenimiento de la salud de su columna. Bueno, recién llegado de Estados Unidos, el doctor Kerry Rottenberg ya está aquí en el programa de A su Salud para platicar de disco prolapso, disco herniado, diferencias, los síntomas, el mejor tratamiento por excelencia para tratarlo antes de que usted se opere, señor, señora. Escuche esta charla que voy a tener aquí con el doctor Kerry Rottenberg, médico quiropráctico, director médico de Spine Center, Acapulco, Ciudad de México y Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo está, doctor Kerry? Bueno, gusto verte. Bienvenido al programa de los especialistas, doctor. Vamos a platicar de disco herniado, disco prolapso, sus síntomas. Bueno, primero voy a explicarle la diferencia entre los dos parecimientos. Un disco herniado es cuando el disco se rompe completamente. Es así, es así. O cuando se rompió completamente. Y puede necesitar cirugía. Muchas veces podemos evitar cirugía con nuestra cama de descompresión. Un disco prolapso, del tema de hoy, es cuando el disco es como abomimiento. Es así. Pero no es todo intacto. Abombamiento. 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 Un prolapso, una protrusión de disco. Es sinónimo, las palabras. Y es más común. Yo vi a un joven hoy, 30 años con este problema. Yo vi dos adultos mayores en la mañana hoy con este problema. Una cervical, una lumbar. Y para nosotros es fácil para diagnosticar. Pero es muy importante para la gente para saber por qué no todos los casos necesitan cirugía. Es muy importante. Yo recomiendo siempre una opinión secundaria para, you know, tener resonancias, radiografías, un examen completo. Y necesitamos decidir qué severo, qué grave está el disco. Discos prolapsos pueden dar el mismo dolor y los síntomas como un disco horneado. Muy típico es dolor en la espalda baja, un lado, no los dos, un lado, un glúteo, el músculo, el muslo y la pierna como siática. Y tú puedes tener disco horneado o disco prolapso o abombamiento. Pero es muy importante por un diagnóstico claro. Como sabes, en nuestra consultoria tenemos un escaneo de nervios para decidir, checar y evaluar. Y tener un diagnóstico claro es muy importante. Dime una cosa, doctor Kerry. Entonces, si es disco horneado o disco prolapsos en cualquiera de los dos casos, ¿el método indicado de tratamiento es la cama de descompresión? Puedo. En la mayoría de los casos. Pero si un disco es 20 milímetros, tal vez necesite cirugía. Eso es un gran, en la pantalla, es un gran, lísimo disco prolapso. Un disco horneado o disco prolapso. Es muy típico. Yo vi al paciente hace una hora, así, treco, desde Atlatlán, dos horas de Guadalajara. El paciente con la misma postura, mala postura. Pero es temporal, no es permanente. Podemos arreglar sus problemas. La mayoría de los casos con discos, problemas de discos degenerativos, discos prolapsos, abrimientos, protrusiones o discos horneados, podemos evaluar y frecuentemente podemos ayudar. A vez en cuando necesita recomendar un buen traumatólogo o neurólogo para arreglarlo. Entonces, el método, por excelencia, doctora, ¿qué es la descompresión? Eso me pasó. Es lo más conservador tratamiento ante cirugía. Yo tengo un montón de pacientes en dos países, en Estados Unidos, en California, hace 28 años, en los últimos 9 años aquí en México, en 3 ciudades, Ciudad de México, acá a poco aquí en Jalisco, en Guadalajara, que eviten cirugía. Eso es muy bueno. Cuando podemos evitar cirugía, es bueno. Muy bien. Entonces, aquí es importante primero definir el origen, saber si es prolapso, o sea, es cerneado, y tú tienes el método, además, para el diagnóstico. Con la historia clínica, de examen, de física, de escaneo de nervios, podemos decidir cuál es la condición de la columna. ¿Cuánto tiempo le lleva el tratamiento, vamos, de la descompresión? Cada sesión, 15 minutos en la cama. La cama, como sabes, es computrizado, es la más avanzada terapia, es muy común en Estados Unidos y muy raro aquí en México. Tengo la única cama en México, acá a poco y aquí. Pero no importa dónde la gente vive, yo tengo pacientes a su salud, de Durango, La Paz, semana pasada, Oaxaca, Veracruz. Ellos vengan para una semana, podemos verlos dos, tres veces por día, una semana, y ellos regresan mucho mejor. Muy bien, doctor. Pues aquí estamos viendo los protocolos conservadores de tratamiento para lo que son los discos lesionados, los discos enfermos. Y bueno, aquí es importante hacer nada más la evolución de la enfermedad del disco para saber si los tratamientos de Spine Center que constan de o consisten en, desde luego, el ajuste quiropráctico, lo que es la manipulación de la columna vertebral, la cama de descompresión. O existen también estos productos que, pues, recién. Oye, traerlos, estos son, estoy muy feliz con mi, con mi. Con tu nuevo juguete. No, soy el diseñador de estos. Sí, claro. Tú sabes que esa confidencia de esta almohada, es una almohada de descompresión, es la misma como atrás de su cuello. Sí, de la misma forma, vamos. Sí. Y esta es exactamente correcta por el área de lumbar, así. Y yo recomiendo a la gente dormir boca arriba, es la mejor posición. Oye, doctor, pero hay quienes no pueden dormir boca arriba, hay quienes se les complica dormir boca arriba. Es la mejor, cuando la persona me dijo, oh, no puedo, es porque es un hábito. Y cualquier hábito para cambiar. Hoy yo platico con dos personas en los 70, 78 y 72, una pareja. Y ellos durmían por 50, 60 años boca abajo, o boca de lado. Ellos van a cambiar. Ellos, la primera vez, ellos probaron mi amor en mi consultorio hoy. Dicen, ¿cómo sienten? Dicen, a gusto. 99% dicen, a gusto. Ese es un buen sinal. Sí, sí, sí. Y en la cama, es como terapia durante la noche. Sí, la verdad es que sí, relajante y descansa. Es relajante, pero es terapéutico en la noche. Es terapéutico. Es importante. Y por su forma cilíndrica. Mientras, entre los sitios con nosotros, ¿vale? Por su forma cilíndrica, bueno, se ajusta al arco de tu cuello, ¿no? Sí, sí. Y yo vi, el precio es excelente. Yo vi en el aeropuerto, ¿sabes cuántos aeropuertos son en México? Es una detalle. 108. Yo vi en red. 108. Esa es una gran sorpresa. Hay muchas en Estados Unidos, pero en México son 108 aeropuertos. En cada aeropuerto se venden similar a estos, ¿cómo se llama? Sí, sí, para los cuello. Sí. El precio es doble. Uno fue 500 pesos. Y si estás en Los Ángeles, es más caro todavía. No, no, en México fue doble. Sí, sí. Ah, o sea, más caro en México que en Estados Unidos. No, no, iguales. Ok. Pero el punto es, por los dos, por los dos son muadas, el precio de uno en el aeropuerto. O sea, ¿a usted le conviene comprar esto en Spain Center? Spain Center, sí. Lo puede pedir en línea también, lo puede pedir en línea en médicos.com. Sí, Spain Center en médicos.com, en línea, puedes. Y cada día, estaré en mi consultorio en 15 minutos, probablemente tenemos un montón de llamadas de su audiencia que quiere los llamar así adelante. Esto puede ayudar. Pero dormir boca arriba, mi consejo es dormir boca arriba, no boca abajo con esto. ¿Y las almadas le van a ayudar a que usted tome...? Normalmente vale 700 pesos por su día de independencia, en el 16... Día de independencia. Sí, de día de independencia, perdón. Estos son 499 pesos por los dos. Es un buen trato, es un placer. Muy bien, doctor Carey. Viva México, amigo. Viva México, doctor. Aquí está la invitación de Spain Center. Las promociones que tiene constante y sonante siempre Spain Center. El doctor Carey, en donde mire, por ejemplo, aquí nos pone la consulta con el 50% de descuento del costo, las almohadas también, el costo lo veo en pantalla y el número telefónico 3615-676. Doctor, muchas gracias, doctor Carey. Bueno, siempre un placer. Te felicito porque eres abuelo nuevamente. Sí, el nuevo abuelo, el nuevo pequeño abuelo. Se llama Broxton. Bienvenidos, Broxton, a Estados Unidos en California. Mi tercer abuelo, nieto. Yo soy un abuelo feliz. Eres un abuelo bendecido. Felicidades, doctor, nuevamente. Bueno, llegamos a la parte final de la entrevista. Vamos a la pausa. Regreso con usted a su salud. Visite nuestra página www.asusalud.tv. Escríbanos, coméntenos sus casos. Vamos a tener la próxima semana. Les vamos a invitar para poder hacer algunos enlaces. Si usted tiene alguna pregunta específica para algún especialista y tiene el caso documentado, será muy interesante que nos lo haga saber. Nuestro correo electrónico lo ve en pantalla, joelflores, arroba, asusalud.tv. Hacemos esta pausa. Regreso con usted. ¿Sufre dolor crónico de cuello o espalda? Hola, soy el Dr. Kerry. Con el uso de la descompresión espinal, podríamos aliviar estos terribles dolores sin el uso de medicamentos, cirugía o inyecciones. Siento mucho alivio. Ya puedo dormir. Creo que hasta ya puedo bailar. Haga una cita. Bien, pues vamos a despedirnos. Estamos llegando prácticamente ya a la parte final. Yo le voy a pedir para que nos escriba, joelflores, arroba, asusalud.tv, nuestro correo electrónico. Vamos a despedirnos con esta cápsula también informativa. Nos habla el Dr. Enrique Andrade Andrade de las técnicas de embellecimiento facial y de lo que nos habla en esta ocasión el Dr. Enrique Andrade Andrade. Llegamos pues a la parte final. Si le gustó el contenido de este programa, muchas gracias por recomendarnos. Visite nuestra página www.asusalud.tv. Muchas gracias. Clínica de cirugía estético facial. Dr. Enrique Andrade Andrade, médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología, cirujano de cabeza y cuello en el Centro Médico Nacional de Occidente, con subespecialidad en cirugía plástica facial en Bogotá, Colombia. Expertos en cirugía de nariz. Hospital Puerta de Hierro. Zapopan, Jalisco. Hola, me llamo Claudia. Tengo dificultad para respirar desde hace tres años. He ido con tres otorrinos y me han dicho que tengo el tabique desviado y los cornetes crecidos. He decidido ponerme en manos del Dr. Enrique Andrade porque he visto el resultado estético y funcional en dos amigas que ya ha operado. Además, durante la consulta me mostró gran variedad de casos con fotografía del antes y después y la verdad me han parecido espectaculares. En cirugía de nariz mejoramos la forma de acuerdo al rostro de cada persona. Tomamos fotografías previas para establecer un diagnóstico correcto y crear un plan preciso. A una nariz la podemos disminuir, aumentar, adelgazar o afinar, levantar una punta caída, alinear una nariz desviada o traumatizada, cuidando siempre la funcionalidad. Y sobre todo, evitar el aspecto de nariz operada. A una cirugía de nariz podemos aumentar el mentón con un pequeño implante y así mejorar el perfil facial. Podemos quitar cachetito o bichectomía y adelgazar o estilizar la cara. Estas orejitas salidas se pueden corregir. Embellecer un rostro sí es posible. Clínica de cirugía estético facial. Hola nuevamente. Han pasado dos meses y quiero decirles que no me equivoqué en haber elegido al doctor Enrique como mi cirujano. Mi cirugía fue con anestesia local y sedación, por lo que unas horas después ya estaba en casa, descansando en mi habitación, en mi espacio. Algo que me pareció increíble fue que todo el tiempo respiré por mi nariz, debido a que no hubo taponamiento. Seguí sus indicaciones y no aparecieron moretones. No hubo dolor y la inflamación fue mínima. En cinco o seis días mis familiares y amigos estaban sorprendidos con el resultado, ya que me veía tan bien en tan poco tiempo. Clínica de cirugía estético facial. Doctor Enrique Andrade Andrade, médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología. Cirujano de cabeza y cuello en el Centro Médico Nacional de Occidente, con subespecialidad en cirugía plástica facial en Bogotá, Colombia. Expertos en cirugía de nariz. Hospital Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco.